Miren amigos, aquí está la cueva de Bailón Debe de tener algún mineral la piedra Aquí está mi sobrinito que viene bien acalorado porque viene en la bicicleta Mariana, deja eso Dana, Dana, voltea Esta cueva le da el nombre a toda esta barranca Porque aquí, bueno, a toda esta barranca hacia abajo hasta el Pedregal Porque aquí fue donde vivió Bailón En esta... Hay gente que tiene miedo por este lugar Porque la verdad es que se dicen muchas cosas de este hombre de Bailón Es un lugar cargado con mucho misticismo Por todo lo que se dice de este tal Bailón Pero la verdad es que nosotros no este... Tú no sientes miedo, ¿verdad? No Está bonita Cachetes de tomate que tienes Dana, ¿dónde vas? Miren fácilmente aquí este hombre hacía su vida porque el espacio es bastante grande Aquí está la cama, la cocina, todo y todo El espacio era bastante, bastante grande ¿A poco aquí vivían unos hombres? ¿Un brujo aquí vivió? Aquí vivió Bailón ¿Qué Bailón? ¿Un brujo? ¿A poco sí, tío? Sí Oye, fíjate que esta piedra así te haga el viejo de que se caiga, ¿eh? Esa también era la que tiene la guerra Esta gente, miren que están comiendo este... ¿Dónde están? Una poca de jarasca Pero ya es bien buena Tú ya habías venido aquí, va, sí La que no ha venido es Lupe, ¿verdad? No me estoy rompiendo nada No, Lupe no ha venido Me dijo que no conoce Así las cosas, amigos, por aquí Esta zona está bien cerquita De aquí de Pinoltepe Cerquitita, cerquitita A mi esposa que le dimos una poca de franquicia Que viniera La trajimos a pastorear un poco Toda esta zona aquí es la... Es un limonal de mi tío Salomón Está bien bonito aquí esta zona Donde bajamos fue allá Dejamos las bicicletas de los niños ahí Y aquí atrás de la partecita Para que se den cuenta Atrás de aquí está este... El panteón Toda esta zona es lo de Bailón, amigos Yo les decía eso Porque... Pues ahí donde estábamos ahorita Está la cueva de Bailón Y este... Por eso es que todas estas cañadas Toda esta cañadera Llevan el nombre En alusión pues a esta persona, Bailón Ya hemos hablado de eso Fue un hombre que dijeron Que había vendido su alma Al diablo Y tenía poderes para Hacer cosas Chapeaba terrenos Cargaba árboles muy pesados Tenía riquezas Era Nahual Se convertía en animales Viajaba según a lugares Con sus poderes No venimos a hacerle un homenaje a ese hombre Desde luego que no Por nuestros principios bíblicos Nosotros pues obviamente sabemos Que la escritura bendita Condena todo eso El ocultismo, el espiritismo Las prácticas ocultas La hechicería La brujería La santería Que se le llama El espiritismo Todas esas cosas Que no... La palabra La palabra reprueba Y pues este hombre Las practicaba Yo les he dicho Otras veces Cuando hemos hablado de él Que Pues sí, es real Satanás es tan real Como lo es Dios El reino de los cielos Es tan real Como lo es el reino De las tinieblas También El reino de los cielos Es igual de real Como es el infierno Son Cosas que pues La escritura enseña Vamos aquí a la loma De Panchote Yo llevo a mi Llevo a mi hermana Porque nosotros Venimos al panteón Venimos a visitar Una Una tumba La verdad Y este Ya de paso Venimos con mi hermana Miren mis perras Venimos con mi hermana Marcela Que se quiso venir Con nosotros Porque Porque este Su niño Le gusta también Andar en bicicleta Aquí van Mira estas crías ¿Cómo ves el lugar Iker? Está bonito ¿Te gusta? Sí Qué bueno Qué bueno Eso me gusta Me gusta que te guste Hermana Tú nunca habías venido Para acá ¿Va? No Está bien bonita La solamente había venido Ahí a la del bailón Pero para acá no Y está bien padre Aquí Ahorita vas a ver La vista para allá Para la loma Vamos Para allá Aquí viene mi esposa Querida Que les digo Le dimos franquicia Ah es cierto Las mamás No tienen franquicia Mi esposa Se levanta Bien temprano Para hacernos de comer Miren esta zona Qué bonita Amigos Yo les había dicho Esta zona Aquí es de Noé Y vaya que tiene Materia prima Aquí este hombre Miren cómo tiene palma Palmera bien bonita La palma tiene muchos Tiene muchos usos también Allá nos vemos arriba Vamos a la loma De Panchote Y allá les platico Quién era Panchote Amigos miren Aquí está Esta cañada También es la Cañada de Bailón Los gentes Los gentes De Palmarejo Los gentes De Palmarejo Y Rancho Viejo Este Como quiera Le dan Le dan el mismo Nombre a la barranca La cañada La cañada de Bailón Particularmente Estos terrenos Ya son de Son de Rancho Viejo Porque aquí abajo Pasa una cañada Que es la que divide Nuestro ejido Que habíamos hablado De eso Que son 763 hectáreas Y todo está dividido Por arroyos Mi hija grita Mi hija grita Que eso A su abuelo Porque Aquí de este lado Del otro lado Ahí es de mi suegro Y mi suegro Y mi suegro Ahí donde se ve Este zacatal Ahí este Mi abuelo Mi abuelo Mi suegro Perdón Ahí este Siempre traía Sus animales A para ese hogar Por eso es que Por eso es que Un burro Me desprezo ¿Y eso? Que veo El burro De acá De mi abuelo Desde ahí De la casa Tiene yo un corral Donde lo encerraba Y pues el burro Se metió para allá Me metió una alambra Estamos a contra Estamos de frente al sol Como dijera la canción A ver ¿Qué les parece a ustedes? Ah Les iba a decir Que Tengo un video Un video Que se llama La Loma de Panchote El bailón Y el nacimiento Que está ahí En mi video En mi canal Yo me fui Yo pasé caminando Por aquel lado De hecho Ahí enfrente Es donde yo Comienzo mi video Y yo menciono Esta zona Que se llama La Loma de Panchote Le nombran La Loma de Panchote Porque Don Francisco Landa Era el papá Bueno Fue el papá De Félix Landa De Lalo Landa De Delia Landa De todos ellos Y este De Tirso También de Tirso De Panchito Y por eso es que A ellos se les quedó Toda esta zona Porque era de Don Francisco Landa Que trabajaba aquí En esta zona En el pasado Y este Pues por eso Se quedó aquí Este Se le quedó La Loma de La Loma de Panchote En alusión A Don Francisco O Don Panchote Mi hermana También que estaba Disparando Unas gráficas Seguro para Para su Facebook Mi hermana También le gusta Mucho eso De las redes sociales Ya no me da falta Que se haga un canal También Aquí está mi esposa También que está Mirando allá Aquí de frente Está su tierra Su ex Su ex Donde vivía antes Era de Palmarejo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que Cuando fui Chamaco César El de mi tía Socorro Me decía Lucas Dice Vamos a Palmarejo A ver a las chiquillas No Lucas Yo que voy a Palmarejo Que voy a aquellos Peladeros Y Y Miren lo que son las cosas Me tuve que tragar Mis palabras Y Ahora es una tierra Que yo quiero mucho Y ahora es una tierra Que yo quiero mucho También Está mi cuñado Un hombre que quiero muchísimo Este Mi cuñada También Que es como La segunda mamá De mis hijos También Se encargó De cuidarlos Y vaya Que nos ayudó Una barbaridad No se le ven bien Aquí los pies A estas gentes Porque los niños Están más chiquitos Y no Si Si agravo a los niños Se cortan Las de arriba Las señoras Estas Desde aquí Recordamos a mi hermana Lupe Mi hermana Lupe Bueno pues ellos No hemos podido Echar una Una buena caminata Con mi hermana Lupe Yo le dije a mi hermana Que ahorita vamos a llevarla Ahí a mi hermana Marcela Para que vea para allá Toda la cañada del bailón Para allá Es una chulada No hay una zona Bien clara Bien abierta Pero está muy bonita Les había comentado Que esta zona Amigos Es una zona En la que a la fecha Hay muchísima fauna Muchísima fauna Vieron de ver ustedes En la tarde noche Aquí Es una cantadera De chachalacas Hay palomas Moradas Palomas Torcazas Palomas jaboneras Palomas collarinas Palomas pintas Tejones Toches Mapaches Mis perras ahorita Encontraron Un tocho Un 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 tlacuache Allí en el panteón Con eso les digo Todo Un tlacuache Miren que chulada De lugar Ahí viene Ahí viene Espérate 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 Allá se ve el cerro Amigos Miren nomás Se ve el surquerío De limones Miren toda esta zona Cómo se ve En esta loma También hemos estado Está muy bonito Aquí esta zona La verdad Jale chula Jale 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 Aquí Meritito Enfrente Aquí Muy hasta allá Se alcanza a ver La La torre De la Torre De la iglesia Del roble Aquí En esta zona Ya no se presta Porque estamos De frente Al sol Sí Aquí estamos De frente Al sol Y se ve No la verdad Es que he venido Bastantes veces Y no este No he podido Agarrar un buen Una buena mañana Un buen momento De aquí En esta zona Esta loma Aquí el camino Se va todo Para abajo Y sale Allá Al arroyo De ahí De arroyo seco Por la represa Por la poza De Nacho Es el mismo camino Estas zonas Están muy cerquita De aquí De la comunidad Muy cerquita Y yo me atrevo A decir que Hay gente Que ni idea Tienen de estos lugares Vaya para no ir lejos Por ejemplo Mi hermana Lupe Ella que es más Acá más aventurera O mi hermana Jessica Ellas nunca han venido Por esta zona Que está bastante bonito Vámonos ya mujeres Toda esta zona Ahí trabaja Este Noé Noé Landa Creo que voy a llevar A mi hermana Ahorita que ve Ahí bien Donde está el rancho Para allá Para allá Es el rancho Si Ah como bien Por aquí Salir por allá Y salir al rancho Si se puede por ahí Pero es que dejamos Las bicicletas allá Mira Viste donde están De aquel lado Oiga Mira Mira Allá No Allá No No Ni la vas a ver Y se ve un poquito De nuestra comunidad Dani Tú ¿Dónde me picaste? Si Mira Yo como Me picé A ver No sabemos Si el Perú Si sigue viendo Nuestros videos Pero Si ve nuestro video Perú Si mira Aquí está Este es el Nakastle A esta zona Es la de tu papá Ahí Por ahí Esa zona Donde tiene tu hermano Por aquí Tienen ustedes No hay una zona Del todo abierta Porque por ejemplo Este Pero aquí enfrente Está el lomo ¿Cómo? Ya nos vamos Vamos a cruzar Hacia aquel lado Porque miren Aquí enfrente Donde Este Aquí es el panteón Vamos a echar Unas tomas Para allá Aquí enfrente Hasta del otro lado Es donde Dejamos las bicicletas De los niños Creo que vamos A tener que bajar Hacia allá Para porque aquí Se ve que está Algo empinado Seguimos amigos Seguiren amigos Pasando por aquí Me viene a encontrar Estas Esta La verdad Es que yo no recuerdo El nombre El que sabe el nombre Es mi papi Pero miren Esta Esta planta Es una planta Milenaria También De acuerdo A lo que dicen Esta Junto con la cícada Son este Plantas que servían De alimento Para los dinosaurios Eso es lo que dicen Tienen un nombre Científico Y la verdad Es que a esta planta Le lleva mucho tiempo Poder producir Esta clase De frutito Y miren Es como una clase De rollito Y una vez que empieza A madurarlos Empieza a tirar todos El único que sabe El nombre Es mi papá Yo la verdad No Pero es familiar Es familia Perdón De la cícada Miren esa que está ahí Miren esta que está aquí Hay mucha de esa Mucha Mucha Miren esta que está aquí Esta tiene incluso Hasta un fruto Bonito ahí Miren Bueno se los voy a ir a enseñar Miren que bonito Eso es Lo echa así Y una vez que Una vez que revienta Una vez que revienta Salen las semillitas Miren ahí está esa Y ahorita les voy a enseñar Otra Que ya Después de que lo tuvo Como este Estuvo así el bulbo Revienta Y ya quedan las semillitas Ahorita se les voy a enseñar Miren esta que bonita está Y veanla Veanla Vean ustedes la similitud Que tiene con Que se habla de que era Era lo que servía de comida Para los dinosaurios Miren como se ve ¿A poco no parece como si fuera El nidal de un De los nidales El nidal de un dinosaurio Miren Una vez que el bulbo Está grandote Se abre Y van quedando Todas estas Ay perdón Que son las Son las semillitas Mira Ahí lo voy a dejar Por sí Pero miren Que bonita se ve Se me mueve mucho Porque está muy Disparejo el terreno Aquí Ese tono amarillo Lo tiene así Porque apenas está Una vez que se vaya secando Se pone igual Que las otras Miren que bonita se ve Es una cícada Nosotros en el pasado Le decíamos Tío Tamal No sabíamos Hasta que empezó A llegar el internet Y todo eso Que en realidad Su nombre científico Pues es una cícada Y que era este Es una planta Que De acuerdo a lo que dicen El camote Lo consumían Los dinosaurios Hay mucha 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 Por esta zona Ellos que me estaban Esperando Mientras ahí Documentaba Documentaba la mata De cícada Que les digo Vamos de regreso A donde dejamos Las bicicletas De los niños Porque fuimos a la Fuimos a la cueva de Bailón Ahorita aquí les voy a enseñar Me voy a ir de frente Para enseñarles a ustedes Ah, creo que sí está lejos Voy a cortar Mejor Y por allá les enseño Dónde vamos a salir Sigan el caminito Sigan el caminito Por allá Sí Ah, está limpia Miren donde subimos Hace rato Fue en aquella esquina Ahí subimos Para allá Porque la cueva de Bailón Está por ahí Tenemos que bajar Toda esta cañada Tenemos que bajar Toda la cañada Y cruzar hasta aquel lado Ahí se ve la cueva de Bailón Miren Hasta allá se ve Ahí se ve El huequillo Venimos regresando De esta zona Porque Es donde dejamos Las bicicletas Bien empinado Aquí Peso 100 kilos Subió corriendo Y subí corriendo Ahí Un carro cardíaco Un youtuber Hace así De la hora de hielo Ahorita le vamos a echar limón Qué rejuñada Me pegué En un palo Vente Vente Cansada ¿Cansada, Dana? ¿Cómo que sí? Sí A manches Muy cansada Por allá fue donde estuvimos Cuando vimos caminando Enseñándole ahí A mi hermana Marcela Todos esos bordos Por ahí Todo, todo, todo Todo eso Subimos por aquí Porque Fuimos aquí Ahí está la cueva de Bailón La verdad es que Quisiera yo echar una toma aérea Con el dron Pero creo que el dron Se le acabó la pila El control Y ya no Dice mi hijo Que va a hacer un intento A ver si es que se puede En caso que se pueda Pues quedaría aquí Al fondo Así las cosas amigos Por aquí Bendiciones para todos ustedes Aquí yo voy a dejar Este video Que la verdad Yo les soy franco Nosotros venimos Al panteón A visitar unas tumbas Ahí De unos familiares Y este Pues como mi hermana vino Como traíamos a los niños Invitamos a Iker Y mi hermana viene Con nosotros también Entonces yo este Y le dije No, si quieres Vamos a la cueva de Bailón Está aquí cerquita Y dijo mi hermana No, pues vamos Y como les gusta También la basurita Se trajeron Unas abritas Y unos cacahuates Y traen agua Y este Últimamente estos días Nuestros videos Han sido así La verdad Yo les soy franco No hemos podido Ir al campo Porque yo ando Pero bien mal De una uña enterrada Que tengo Pero bien mal Vieron de ver Ando al rengazo De una uña Que tengo enterrada Voy a pasar aquí A ver Hermana Cansada o no? No Bueno, sí Porque está bien Empinada la subida Pero está bien Estuvo bonita la caminada ¿Te gustó la caminada? Sí, nunca había yo venido Por acá Bueno, allá lo de Bailón Sí, pero allá La loma esa no La loma de Panchote Ah, pues ahí Está bien bonito Mi amor ¿Tú qué dices? Está bonito Cada vez que vayamos saliendo A lugares más lejos Te vas a ir con nosotros Sí Órale ¿Te gustó? ¿No te cansaste? Bueno, mandale saludos A tu papá Rubén Saludos a mi papá Mi papá de la granja Y está chambeando duro Como papá responsable que es Saludos a mi cuñado Rubén A Germán A mi tío José A Carolina A Hitler A Memo A Sebio A Chinto A Manolo A Manuel ¿Quiénes más están ahí con él? Chinto Rey Sebio Reinaldo ¿Madeo? No No, ya no Ya no Sebio Bueno, si eludimos a alguien Un saludo por ellos Aquí está mi esposa La dueña de mis quincenas ¿Quisieras decir algo? No, pues ya se me pasó Sí, había salido cansada Pero ya se me pasó Bonita la caminada Nos ayuda aquí a ejercitar las piernas un poco Que ya luego están piezas Por la edad Por la edad Por eso Y saludos a todos Los que vean el video Es como una muletilla Que nosotros tenemos Amigos Siempre que bromemos con mi esposa Le digo Es que me duelen las rodillas Es la edad Es como una muletilla No, la verdad es que Yo sí reconozco mi edad Y la verdad es que Tengo una uña Pero bien enterrada Habieran de ver ustedes amigos Y ando al rengazo Ando re mal Aún así me la he pasado Haciendo muebles en la casa Y este Así es que así las cosas amigo Otra vez este videito Va a quedar ahí En nuestro canal Yo sé que no tienen No tienen tantas visitas Porque es diferente No son zonas del campo No lo vayas a aprender Hasta que yo llegue Pero la verdad es que No hemos podido Yo no he podido No me he sentido con alientos De salir a caminar al campo Porque Hay que andar en los pejucales En los montarrales Y yo tengo una uña Pero bien enterrada No tengo forma De podérmela sacar Lo único que hay es Que me la he ido aguantando Ahora me allá Bendiciones para todos ustedes amigos El eterno Dios es con ustedes Quisiera compartirles Un pasaje bíblico que dice En Romano 5 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Eso dice la escritura Gracias a lo que Jesucristo hizo Dice otra versión Nosotros somos salvos Así lo dice otra versión Bueno ya sabemos lo que Jesucristo hizo Que derramó su sangre Su vida En la cruz de Calvario Para darnos libertad Y ser salvos Les he enseñado Que estamos constituidos Como cuerpo, alma y espíritu Cuando el momento llega El cuerpo va al sepulcro El alma va a un lugar de reposo A un lugar de castigo Y el espíritu vuelve a Dios Quien fue quien lo dio De ahí la importancia De que Si usted quiere ir a un lugar De descanso A esperar el día del juicio A recibir a Jesús en su corazón Le abra la puerta de su corazón La Biblia enseña eso Los que mueren en Cristo Van al seno de Abraham A un lugar de reposo De descanso A esperar el día del juicio Y los que mueren sin Cristo Dice la palabra Que van al Seol Que es el lugar de los muertos Igual a esperar el día del juicio Pero un lugar de sufrimiento Le invito a que Que crea en Jesús Que crea la palabra Bendiciones amigos Ahorita aquí mi asesor Va a tratar de hacer un intento Para volar el drone Que quiero decir Con mucho cariño Y con mucho respeto Es de un Este Lo donó a nuestro canal José Daniel Váez Guzmán Un saludo para ti José Daniel Con mucho cariño Para tu esposa Y para Para tu esposa Magdalena Para las niñas Para Samantha Y para Selena Gracias por ver nuestros videos Les amamos En el amor del Señor Y bueno Aquí 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 te mencionamos Con mucho cariño El aparatito Y las tomas Que ha echado mi hijo Fue gracias A la donación A la aportación A nuestro canal Que hizo Que hizo José Daniel Un saludo para él Y para todos allá En los Estados Unidos A los que a la fecha Nos vean Bendiciones amigos Bendiciones Bendiciones Saludos para mi amigo Don Pedro Para Don Edgardo Y para toda la gente Que yo siempre recuerdo Con mucho cariño Para Doña Virginia Para Don Oscar Clemente Y bueno Para todos Todos mis compañeros Allí en la oficina Que ya casi regresamos A vernos Porque se está acabando La franquicia A mi hermana querida A mi hermana preciosa Lupe A su esposo Sus hijos A mis papás también A mi hermana Jessica Y a Marcela Pues que A mi hermana Jessica Y a Rubén Perdón A Martín Pues que no No se nos prestó Para salir a ningún lado Con ellos Bendiciones amigos Y saludos A toda nuestra gente Aquí en nuestro Pinoltepec querido Mencionamos otra vez A Ofelia A Citlali A Magali Y a Mingo Un saludo grande Para ustedes Así las cosas Gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!